Sob Automobile Si todo el año eliges la calidad de pastas gallo Exígela también en Navidad Canelones gallo ¿Quién ha dicho que la sopa solo se toma con cuchara? Disfruta de tu sopinstand Como tú quieras Sopinstand, el instante lo eliges tú Yo soy libre ¿No eres libre? ¡Somos libres! Yo soy libre como el mar, yo soy libre como soy Yo soy libre como la de que es algo que es suficiente Esta Navidad, regala diferente Amena ¿Está mi madre en casa? Nuevo Scenic RX4 El tiempo Disfrútalo Sandor Desde 1870 Un minuto con Telefónica Es mucho más que un minuto Telefónica Esta semana programación especial es muy fácil Porque celebramos nuestro tercer aniversario junto a todos vosotros Y vamos a recordar todos los artistas que han pasado por nuestro programa Y la saga de los iglesias al completo Mañana En la primera Música Música Tercero aniversario Música Música Tercero aniversario Música 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 Gracias.